¡Dale! 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 No se confundan, señores, señores Yo siempre estoy ready para verte de corazón Eso existe una, no hay imitaciones Y si a un momento en que me toca mostrárselo De que vivimos como, no, no De que morir, no, no Debajo lo he hecho, no, no, no Con más de una de las experiencias, Chanez Ha intervenido en muchas producciones como el Tiro, Trasdams Con su intercusión como ahí, Arrofa, el secreto del público viejo Y es muy bien acompañada por un tríning de lujo Exo Narcos, Joes Huerta, María Ferrer, Porzoto, Tarketa Olíñico Y la fila de Kaze, Faderami El señor nuevo a cada la lenta, el tríning de Chanez Ha sido compuesto por un equipo internacional de autores Que incluye a nuestro lero y Sánchez Ha llegado en un momento en una emisión de visionarios Y una impresionante actuación Están, el señor Chanez ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad Chanez! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a celebrar el tercer puesto! ¡Venga aquí! ¡Inuma dentro de estudio, por favor! ¡Gracias! 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 Dile que se amó, pero nunca tengo que pego Tienso la cara en tu mano de lengua Si te dispara, ¿cómo la tengo? De final, yo no me detengo Así que se tomó la lá, se bajó la enanás Pero no hay pa-pa-pa-pa, lo pa-pa-pa-pa No sé cómo está, si no hay señores Yo siempre te voy a vivir Cuando me caer en donde el corazón Quien es mi think I walk from the beginning Hasta que eso está pasando Si no hay pa-pa-pa-pa Qua me va a La 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 Fue ahí es el Quase tu voces Quase tu.... Es un palco Quase tu na common Pé s應ú Quase tu York Gracias.